En este vídeo tenemos pueblos fundados por romanos, pueblos de montaña, pueblos típicos andaluces y hasta otros que llegaron a ser capitales de antiguos reinos desaparecidos. Carmona es la pequeña Sevilla y es que este monumental pueblo tiene montones de similitudes con la capital de la provincia, que solo está a media hora de distancia. Esta localidad ha visto pasar diferentes civilizaciones por sus tierras y todas han dejado su huella, aunque unas más visibles que otras, por supuesto. Necesitaríamos un vídeo entero para hablar de Carmona, por ello aquí solo vamos a resumiros algunos de los puntos más importantes a visitar. De la época romana existen, entre otros, un anfiteatro, un puente y varios mausoleos. En la época árabe Carmona fue muy importante, llegando a ser capital de uno de los reinos de Taifas. De esta época es por ejemplo el Alcázar, que hoy en día es un parador. O además no te puedes perder la bonita plaza de Abastos, la colorida iglesia de San Blas, las extensas murallas y la plaza de San Fernando, llena de edificios bonitos. El nombre actual de este pueblo, Santiponce, no es especialmente llamativo, pero cuando nombramos Itálica el nombre que tuvo en la época romana se nos iluminan los ojos. Además de lo que hay dentro del propio pueblo, pegado a él está el complejo arqueológico de esta ciudad con más de 2.000 años de antigüedad, que de hecho fue la primera ciudad fundada por los romanos en España. Han sobrevivido muchos vestigios de aquella villa, que no era un pueblo, no, no, aquello era una ciudad, y es que solo su impresionante anfiteatro tenía capacidad para 25.000 personas. Imaginad un edificio del tamaño casi de un campo de fútbol pero hecho de piedra y hace 2.000 años, debió ser algo completamente impresionante. Ya que hablamos del anfiteatro, en él y sus alrededores rodaron Juego de Tronos, aquí de hecho tuvo lugar la escena con mayor cantidad de personajes principales de esta serie. Hay mil cosas más para ver en Santiponce, como un monasterio, un teatro romano, casas nobles, calzadas, mosaicos, esculturas y columnas que llevan 2.000 años en pie. Osuna es un pueblo grande, muy muy monumental. Algunos de sus edificios más importantes están muy juntos, como es el caso de la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI y la escuela universitaria, que parece un castillo. Además, muy cerca hay restos de su antigua muralla. En las calles de Osuna vas a descubrir palacetes con fachadas espectaculares y sobre todo edificios religiosos que merece la pena visitar. Algunos de ellos incluso cuentan con visitas guiadas. En Osuna hay un lugar espectacular llamado el Coto de las Canteras. Son unas antiquísimas canteras de las que extraían piedra, ahora están esculpidas y te parecerá estar en Petra, la ciudad de piedra. También en Osuna hay restos romanos. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano? Pero por desgracia, estos en su mayoría están en fincas privadas y sin poner en valor. Marchena debe ser el pueblo más grande de la lista. De hecho, excede los 20.000 habitantes, pero vamos a centrarnos en su zona antigua. Si eres un top turista de los que prefieren los pueblos monumentales, estás frente a uno de los mejores de la lista. Marchena está lleno de casas nobles con impresionantes fachadas, en las que hay balcones bonitos, escudos de armas y hasta coloridos detalles. En la parte norte del pueblo vamos a poder encontrar una gran concentración de puntos interesantes a la visita, como una parte restaurada de la antigua muralla, la iglesia de Santa María de la Mota, que tiene un esbelto campanario, el convento de la purísima concepción, la puerta del Tirso de Santa María, la iglesia de San Juan Bautista y la antigua puerta de Carmona, que ha sido adecentada tras siglos de abandono y ahora cuenta en su parte más alta con un mirador desde el que tendrás las mejores vistas de Marchena. Todo esto sin apenas entrar en el pueblo imagina lo que puedes encontrar en su interior. El pasado minero de Villanueva del Río y Minas es el que le hace ser un lugar especial para una visita. Este fue hace años un pueblo pujante e importante, pero con el cierre de sus instalaciones mineras en los años 70 quedó un poco disminuido. Hoy en día podemos ver algunos restos de lo que fue la actividad minera en la zona, sin movernos del propio pueblo, porque el Pozo 5 está justo aquí. Los viejos edificios mineros son visitables en una visita guiada, no os preocupéis, aunque el complejo lleva abandonado 50 años, está restaurado para que lo puedas ver sin problemas. Además del Pozo 5, a lo largo del pueblo podrás encontrar casas muy bonitas en las que vivían los trabajadores del complejo, como son la Casa de los Ingenieros o la Casa de la Dirección de la Mina. Una mina. Muy cerca del pueblo a tan solo 9 kilómetros está el enclave arqueológico de Munigua, unas ruinas rumanas muy bien conservadas y visitables. Uno de los puntos clave de Estepa es la Torre de la Victoria, un campanario de una antigua iglesia hoy en día desaparecida. Es por esto que la torre parece aún más alta y llamativa al no estar junto a ningún otro edificio, pero el pueblo está lleno de otros monumentos y lugares a visitar, como el Balcón de Andalucía, desde donde se ve, desde arriba, la Torre de la Victoria, de la que acabamos de hablar. En el Cerro de San Cristóbal, que domina el pueblo, podrás conocer el Castillo de Estepa, que cuenta con una tremenda torre del homenaje, la Iglesia de Santa María la Mayor, el Convento de Santa Clara y la Torre Ochavada, que es hoy en día el punto de información turística. O además de todo esto, en la parte baja del pueblo hay mucho más que visitar, pero para conocerlo tendrás que suscribirte al canal. Cazalla de la Sierra tiene mucha variedad, y no solo en monumentos, sino en otros aspectos que le hacen un pueblo muy atractivo para el turismo. Aunque su apellido sea de la sierra, el pueblo no está muy alto, ni está muy inclinado. A nosotros nos gustaron especialmente algunas de sus calles llenas de flores, la plaza junto a la iglesia, que es muy similar a la de algunos grandes pueblos de Extremadura, y el barrio antiguo. Su edificio más importante, la Cartuja, que es una construcción súper interesante, está a 5 kilómetros por una carretera divertida de curvas. Es un edificio en el que te puedes alojar, también puedes visitarlo, y algunas partes de él incluso están abandonadas. Sanlúcar la Mayor es un pueblo de gran tamaño, a no mucha distancia de la capital de su provincia, Sevilla. El casco histórico de este municipio es muy interesante, en él encontrarás una gran cantidad de edificios bonitos e históricos. La suma de todo esto le ha valido al pueblo el ser considerado bien de interés cultural. Se podría considerar a Sanlúcar un pueblo blanco, dado que la mayoría de sus casas son de este color. Pero aquí las construcciones monumentales, ya sean edificios religiosos o civiles, no son tan blancas y suelen tener partes hechas con piedra vista. Aquí los edificios están mucho más adornados, como se puede ver en la torre de la iglesia de Santa María, el monumento más importante y bonito del pueblo. Especialmente te recomendamos visitar sus murallas árabes de la época almohade, que podrás ver junto a la iglesia de San Pedro, otro edificio que tienes que visitar. Constantina es uno de esos pueblos intermedios, ni muy grandes ni muy pequeños. Esto bajo nuestro punto de vista está muy bien, porque el pueblo no es tan pequeño como para que se vean cinco minutos, teniendo poco que ver, ni es tan grande que parezca una ciudad perdiendo su encanto. Deja un comentario poniendo si te gustan más los pueblos grandes, pequeños o intermedios. Constantina es un pueblo blanco con algunos edificios tremendamente interesantes para visitar. Un ejemplo de esto es su castillo, que ni está en buen estado ni completamente ruinoso. Se encuentra en un estado intermedio gracias al que puedes ver cómo ha pasado el tiempo y cómo le ha afectado, además de lo espectacular que debió ser. También debes buscar la iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación, que tiene una espectacular torre, el barrio de la Morería y las calles llenas de casonas nobles. El Real de la Jara es un pueblo de esos que se buscan la vida para mejorar lo que puedan ofrecer a los turistas. En este caso, paseando por este pueblo podrás encontrar varias esculturas de animales típicos de la zona. Entre ellos vamos a poder encontrar un águila alzando el vuelo, un ciervo en el centro de una plaza, un jabalí con colmillos dorados, un lince con cuerpo de hiena, un poderoso lobo y hasta una simpática nutria. El Real de la Jara está a tan solo 750 metros de Extremadura, más concretamente del punto más sureño de esta comunidad. Es por esto que su arquitectura tiene influencia extremeña. Este pueblo además tiene un castillo del siglo XIV que ha sido reformado, dejando unas murallas visitables muy bien logradas. Sin embargo, en el interior han hecho algo rarísimo que no sé, a nosotros no nos gusta. Decidnos qué os parece a vosotros en los comentarios. Con una población de 2.500 vecinos, Guadalcanal es un pueblo cuyo nombre nos recuerda a los que somos aficionados a la historia a una importante batalla de la Segunda Guerra Mundial. Esta ocurrió junto a una isla con este mismo nombre, llamada así por un explorador sevillano nacido en Guadalcanal. Este pueblo es famoso sobre todo por la gran cantidad de bonitos edificios religiosos que podrás encontrar en sus calles, aunque hace años su patrimonio debió ser aún más grande, dado que algunos de estos edificios ya están abandonados y en mal estado, como el antiguo convento de Santa Clara. Los monumentos más importantes de Guadalcanal son la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, con su enorme campanario, el convento del Espíritu Santo y la pequeña iglesia de Santa Ana, edificada en la parte más alta del pueblo, utilizada como espacio multiusos hoy en día.